Vamos ahora nuevamente a lo que es el ámbito político, esta vez para contarles que fracasa operación macabra del escalonismo. Señaló de esta manera Fidel Espinosa, el diputado socialista acusa a Camilo Escalona de realizar una operación política para no hacer primarias aquí en la provincia de Chiloé y designar de esta manera, de esta forma, directamente digo como candidato a diputado al exgobernador Albán Mancilla. El diputado del partido socialista Fidel Espinosa señaló que la comisión política del partido socialista confirmó anoche por nueve votos contra ocho la realización de primarias en la provincia de Chiloé para elegir al candidato o candidata que representará al partido socialista en los comicios parlamentarios de fin de año. La nueva izquierda, sector que lidera el senador Escalona, dijo Espinosa, pretendió a espaldas de la gente de Chiloé nominar directamente al señor Albán Mancilla como candidato a diputado, en una sucia y maquiavélica maniobra que retrata de cuerpo entero al señor Escalona. No duda en destruir a sus adversarios cuando no son incondicionales a su accionar, señaló el diputado Espinosa. El parlamentario indicó además que esta acción, que esta actitud demuestra claramente que el señor Camilo Escalona no le interesa ni el llamado de la presidenta Bachelet a contribuir con unidad, una nueva mayoría, ni menos le interesa el partido socialista. Bueno, el partido socialista anoche a nivel nacional ha ratificado que en Chiloé van a haber primarias para elegir el candidato o la candidata que representará al partido socialista en las elecciones parlamentarias de fin de año. Nosotros tenemos la plena convicción de que Jenny Álvarez, que fue nuestra candidata hace tres años atrás y que estuvo a tan solo unos pocos votos de ser electa, tiene la primera opción. Por eso consideramos lamentable, tremendamente lamentable, que haya el sector que lidera al señor Escalona haya pretendido simplemente, a espaldas de la ciudadanía, una nominación distinta a la de Jenny Álvarez sin primaria. Cuestión que ratifica, obviamente, que al señor Escalona no le interesa para nada el llamado de la presidenta Bachelet a que construyamos en unidad una nueva mayoría. No le interesa para nada el partido socialista que necesita tener una bancada de diputados con el futuro gobierno de Michel Bachelet mucho más potente. Solo le interesa su poder personal, su egocentrismo exacerbado, su odio y su revanchismo que lo ha caracterizado. Y eso, obviamente, le provoca un daño tremendo, no solo al partido socialista, sino que también a la gente de la isla de Chiloé, que él en estos años supuestamente ha representado. Por nueve votos contra ocho, la comisión política del partido socialista ha ratificado la realización de primaria. Y eso nos parece, obviamente, un paso tremendamente importante. Nosotros no vamos a aceptar, bajo ningún punto de vista, imposiciones a dedo, como estaban acostumbrados en el partido socialista. No vamos a permitir que hoy día, cuando más la ciudadanía clama transparencia en la nominación de los candidatos, estos señores que se creen los dueños del partido, pretendan hacer a espaldas de la gente este tipo de situaciones. El sector que lidera el senador Escalona, la nueva izquierda, fracasó en su macabra operación. Pero tenemos que estar atentos a que no vayan a realizar otra jugada para impedir, ¿no es cierto?, que tengamos un diputado o diputada en Chiloé. Nos parece lamentable y vergonzosa su posición.